Tengo una historia buenísima con nuestro café. Conocí al actual emperador de Japón, cuando era el príncipe Narujito, en Tokio, una visita de trabajo y estudio, y había varios latinoamericanos. De pronto el colombiano le dijo, tiene que probar el café de Colombia, que es el mejor del mundo. Salto el brasileño, el costarricense, la dominicana, que no que ellos tenían el mejor café. Y el príncipe le dijo, para zanjar la discusión, el mejor café que había probado de esa parte de América. Recuerdo que era el chanchamayo, Perú. ¡Uy! Salte yo inmediatamente, ¿no? Sacando el pecho. Y recuerdo que el café más rico que había probado fue en La Merced, el café Millayo, famosísimo, buenísimo, como son todos los cafés de mi Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.